¿Tejar? ¿Eh? ¿Me hacés uno a mí también? ¡Mirá! No es tangá, man. ¿Quién es ese? ¡Oh, la mosca! Es corpiño, man. Mirá. Corpi, man. ¿Me vas a extrañar cuando llegue la noche? ¿Me vas a extrañar? ¿Sabés cómo se extraña de vos? Los gritos, las peleas. Yo no me peleo tanto. Vamos a extrañar esos dos pechos así. Hacete un tope, dale. Un tope, ¿te diste? Un tope. Dale, dale. Mirá la goma antes de ir. Dale. Yo de puta, ya todos saben que me voy. ¿Cómo? No, no sabemos que te vas. Pero por la duda, es un tople. Ya se te hizo, boludo. Dale vuelta. Ponémelo, ponémelo un toque ahí para ese mes. Cógele. Dale vuelta. No, pero quiero que el medio. Pero por eso, dale vuelta. Ponémelo ahí para ese mes. Cogelo un toque. Uy, mirá que estoy pasando. Pero pará, boludo. ¿Por qué no metés uno a mí? Ponélo ahí para ese mes. ¿Metés uno, por favor? Yo pongo, pero vengan a cuidarlo porque yo voy a hacer uno solo. Cogelo, las dos, uno. Solo un poco ahí para ese mes. Empiezan a congelar. Unos vives chiquitos. Por eso, mancá eso. ¿Quién te agarró un vive para hacerme dos comidas? Sí, pero yo voy a comer dos ahí. No, hagamos la mitad. Uno para mí, uno para mí. No, yo voy a comer bujeles. Ay, qué tan bueno, oigo. Chúpamela, bueno, vos. Chúpamela vos. Yo voy a comer lo que yo quiero. Uy, agárrese las pilas ya, por favor. Andá buscando un vivo, lo único que falta. Ya está, listo. Pará, vos comiste pati, comiste salchicha. Esto también comieron pati. Yo no comí ni pati ni salchicha, boludo. Está bien, es mi culpa. ¿Sabes qué? ¿Cómo un chavo está comiendo desde hoy, boludo? Tengo hambre, boludo, yo no comí. Pero agarra algo más chiquito. Él también comió pati, él también comió pati. Todos comió pati. Nadie comió y vos ya comiste más que los demás. Agárrate un vive más chico. ¿Qué comís demás? Obleas, boludo. Pati y salchicha. ¿Y qué todos comieron pati y salchicha? Bueno, yo te estoy discutiendo. Agárrate algo más chiquito, pendejo. Bueno, compartí algo ahí. Sí, obvio. ¿Cordo creés? ¿Y qué bardeás, boludo? Quiero rompar la boca. ¿Qué bardeás? No haces tu onda, yo hago la mía. Y bueno, ¿por qué no cerrás la boca? Si vas a bardear, no haces tu onda. No, no te cerrás la boca, también. Sí, no hace peleé, no hace peleé, chico. No, claro, quería pegar a este guacho, pero en cachito se lo va a ruido. ¿Está bien? Dame, 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 dame. Yo te estoy hablando de vos, no me rompás la boca. Bueno, David, yo te estoy hablando de vos, no me rompás la boca. Bueno, David, yo te estoy hablando de vos, no me rompás la boca. No contestes tampoco. Yo no contesto, boludo. Yo hago la mía, voy a hacer la tuya. Corta, bacho. Listo, corta. Listo, no me hables. No me hables más, boludo, a partir de hoy. ¿Vos se pidieron este guapo? ¿No se viste cómo reacciona? ¿Por qué se pidieron este guapo? ¿Qué? ¿Por qué se pidieron ahora? Si lo viste, dice que tiene hambre, dice que tiene hambre, le estoy ofreciendo esto y se me saca cagando. ¿Quién no entiende al gordo, boludo? Es un tarado, boludo. Yo no le voy a pasar mal cabida. Yo no entiendo nada, guacho. ¡Qué buena fiesta, brother! ¡Tro muy buena! ¡Mal! Te enviamos todo rechupada. ¿Y me acuerdan de los dos? Yo no dormí acá, después de ir a pelear con los dos. Llegamos acá, ¿sabes? ¿No eres un loco, vos? Yo también. ¿O por un pucho y media? Quiero a mi hermano, otro año que llegue, boludo. ¿Lo voy a comer? ¿Lo voy a comer? Lo acabo de limpear, derrame a la mitad de ahí. Esto vamos a guardarlo, no me hace más problemas. Es un enfermo, boludo. Le falla, boludo. Sí, están todos re locos. Un bife, un bife a todos. ¿Y la ciudad que vino? Vos todos. ¡Bien brava! La ciudad que vino, echan a todos. ¡Chau! Muchachos, hacen agarrar tu valija y piso de caramba. Estás muy lindo, pero... Mañana, chicos, por favor, retiren sus valijas de la almacén. ¿Por qué? Se van todos. Ok. Entran 15 suplentes. ¿Por qué mi hija? Pues son cualquiera. Uno se clavó una, otro dos cogieron, dos de pedo, uno se pillaron. ¿Cuánto se clavaron con un bife? ¿Vos te clavaste la paja? Yo me hice una, pero monumental. Jamás me había hecho una así. Me olvidé que había cámaras. No, meté al horno, al horno. A ver, se congela un toque. Metéla ahí, que se congela un toque y después la mandaba. No había cámara, no había nada. Yo me clavé una, parecía que había día abajo de mi hinchado. Me llegó la de hecho, no hay pulso. ¿Deciera qué? Es gordo, boludo. Está enfermo, está enfermo. ¡Cagate, boludo! Esto me estaban haciendo plomo con un bife del horto. Y bueno, había uno grande y me dice, partílo con él. Eh, gordo, le digo, lo comemos juntos. Nada, metete en el horto, comételo todo vos entero. Antes estaba peleando porque no comía nada, porque se estaba cagando de hambre. Yo te revien, a mí me quedé. Se me da corta aquí, me venía a presionar, boludo. ¿Qué es que te dice que es? ¿Vos qué me decís que no me vas a hacer un bife? Como yo lo respeto a él, que él me respetaba. Lo mismo allá cuando estábamos en el tópico, todo el tiempo. Yo metí en la bola llena, boludo. No sé pelear, no sé por eso. Gracias, Javito. Que no me hagas más, ahí se ve la mierda sola. Que se vaya de una, me tiene cansado. Es él, eh. Se lo quiero. Se ve más de copa. Que se vaya de una, gordo. Eso te pasa por no darnos comida. El horto lo dan, la comida. A mí me mató el champán y la olea. A mí me agarró dolor de panza, me descompuse yo. Estoy re pillo ahora. Y la bolia me re relajé. ¡Abrí la su! ¡Abrí la su! Hay que irme la su. Hay que irme la su. ¡Qué asco! Ya estoy de médico para una, para dos de lo mismo. Yo tuve que salir corriendo. Ví lo acabado. Ví lo espermatozoide que venía a mi goreando hacia mí, boludo. Tuve que salir corriendo. Voy a dormir. Chao. Éxito. Y se acuerda en mi cama, me lo caliparlo. ¡Qué gordo, pelotudo! ¡Mira la bronca! ¡Eh, ya está! ¡Qué terror! Que no sé ni por qué se lo... Pero Voti, te cuenta lo que le dije. Había dos pozos. Está renegando por la comida. Le digo, la dividimos. No, metete en el horto. Me viene a contratar para la mierda. Yo lo estoy tratando con respeto y me trate de la misma forma. Mentira, mentira, mentira. Se viene a hacer mal y me viene a apurar. Qué homogólico que es, tío. Que deje de... ¿Se hace la víctima todo el tiempo? ¿Tiene una bronca? Mari, qué bien de...